Para los sonilocos, pachos y toda la banda Para la calidad de ser huesos, hermano Rodríguez, maldito fantasma Vamos a bailar un tema bonito que nos dice Al compás de la cumbia hecha en México Que bonitos amores para que se luzcan las luces de colores Esta noche en el foro Partenol Vamos a bailar con esas luces bonitas de la organización Partenol Venga ingeniero, lúzcase con las luces y el tambor Vamos a bailar con sabor Una cumbia que se llama la cumbia del tren Vamos a bailarla con sabor Publicidad es magnífico Estás escuchando Alto Luco Fiesta tropical Vamos a bailar con sabor Para toda mi gente de Loco, Guanajuato, sí señor Llegaron los escorpiones Junto a Lucaso Fiesta tropical El volumen Viper Rigo Loca Yair Chavo Cris Güero Los carnalitos Chris Bardiani Luis y Jair Dale con sabor Para Bram Dani Carnalitos de Star Boys y Angelitos Forever Borritos Solideros Carnalitos Revolución Toño Dani Mala Lalo Chowe Iván Raúl Chita Que son Simplemente Otro nivel Llegó la era del infierno Carnalitos Kiss Toda la era del infierno Club C4 Rodes Miranda Carnalitos de la 18 Chicos Locos Parmi Bariacos Cartel 3 y los Omi Rockers Son Simplemente Otro nivel Ya está bailando mi gente de Loco, Guanajuato Toda mi gente de Loco, Guanajuato Seguidores de Pirata La noche de hoy Venga Que baile bonito la C4 Luque y Gusculo Vaya nada para los hierbas Omar Realecito Disco Choche Venga Y está topical En Toluco Ya llegó el famoso flaco Desde Santa Catarina Venga mi flaco Hoy Estamos haciendo la mejor pandemia Ya llegó el famoso tusa y los kickboxers Desde Apeñalquito presente mi gente Angelitos Morelli Relly Relly Dale con sabor Ahí están los hermanos Rodríguez Y toda la edición serios Niños Blazer Tobis Almir Niños Blazer Esol Simplemente Simplemente Otro nivel Todos los flacosos 16 Toda la era del infierno Carnalitos de la 18 Club C4 Rodes Miranda Venga mi banda Venga mi banda Llegó la nueva banda Fantasma Plagosos 16 Loco Miguel Eddie Rolas Johnny Rufy Para allá Para acá Para acá Para acá Para allá Para allá Ya llegaron mis amigos de la organización Sarcel Monsigué Vamos a cambiar un saludo especial para los angelitos forever Carnalitos de Star Boys Venga ÉXITO NUEVO ÉXITO NUEVO Ochro nivel El famoso ÉXITO NUEVO Vamos a bailar la cumbia del tren, como se baila en el Guanajuato, llegan a los pequeños sin fin, ya llegó salido La Roca, Alejandra, Francisco, porque ese amor es como el Tolujo, simplemente otro nivel, angelitos forever, carnalitos revolucion, morros orineros que son, simplemente otro nivel, todo el estafético de sonido partenón, y sonido vulcano, mis grandes amigos, hoy, ya llegó el sonido titanio, siempre con quien, fiesta tropical, el Tolujo, más adelante la presencia de sonido La Changa, Ramón Rojo, esto para que baila Oscar, ahí en la Unión Americana, Oscar y Juan, vamos a bailar, angelitos forever, chicas power, malditos escandalosos, sonido titanio, la organización y conexión sonidera, el famoso rubio en la voz, hoy con quien, el Tolujo, 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 y sigue, ya llegó Álvaro Camilo, Colonia Garico, Lananco, el Tucán y Lupita, pequeños sin fin, que somos como tú, simplemente otro nivel, Santa Rosita, la bella escorpión, es loca Cris, Rico Cris, y ahí Chavo, Purus Scorpis, papá, venga, llegó mi gente de la Comunicó Presente, la organización Astros, ellos son, simplemente, como el Toluco, otro nivel, toda mi gente de León, Guanajuato, que bonito baila, por siempre cautivador, sonido megas al cielo, ya se va, Estás escuchando al Toluco, Fiesta Tropical, simplemente, otro nivel.